Les habla Jorge Libélula López Me encuentro en el patio de la casa de Ñagertrudis Esta es mi cruzada anti-mosquitos Y el único sistema efectivo para combatir y eliminar a todos los mosquitos de la casa de Ñagertrudis es Black Hole El método más rápido para atraer, capturar y eliminar el temido bosquito del dengue Encontra a Black Hole y volve a ser dueño de tu casa ¡Suscríbete al canal!